La corrupción es un cáncer que tenemos que buscar cómo curar. Los funcionarios o servidores públicos que la acometen caen en pecado. El pecado es ir en contra del plan de Dios. Lo que Dios quiere es la fraternidad. Y la explotación es ir en contra. Así que eso, aquí y en China, es pecado. Así lo señaló el arzobispo en Durango, José Antonio Fernández Hurtado. Yo pienso que la corrupción es un problema, pues no solo de México, de muchos países. Y que realmente es un cáncer, que tenemos que buscar curarlo. Y esto es a partir de la educación. Y además que cada quien que se evalúe y entonces que piense cómo actúa. Vemos algunos estados que están muy confrontados. Y realmente quien pierde es el pueblo. Yo creo que para un gobernante ahora va a ser más complicado, en el buen sentido de la palabra. Porque tiene que saber que es un administrador. Uno no es el dueño. Yo no soy el dueño de la iglesia en Durango. Yo soy un servidor y soy un administrador. Entonces también los gobernantes en cualquier nivel deben saber que son administradores. Y que tienen que ver el bien del pueblo. Entonces pienso que la iglesia siempre tiene un llamado de esperanza. Claro que sí. ¿Cuál pecado sería? Bueno, pues el pecado es ir en contra del plan de Dios. Entonces el pecado es lo que Dios quiere es la fraternidad. En contra de la fraternidad viene siendo la explotación. Y entonces eso aquí y en China es pecado. Más allá en adelante. Más allá en los primeres, Más allá en control. Más allá en control. Más allá en polarization. Más allá en relación. Más allá en teamwork.